Hola, ahora les quiero hablar de una costumbre que hay aquí de lo que es la representación de una persona que ha fallecido y le ponen, mira, estas velitas que yo me acuerdo cuando recién vine me las llevé porque las vi lindas, románticas, con corazones y esas son las que le llaman las velas de los muertos, ¿no? y mira, este señor que tiene una, o ha tenido, bueno, una, se llama Cantina acá que es un lugar donde toda la gente toma, le han puesto como recuerdo, mira, su cerveza galletitas y bueno, todas las velas, una cartita agradeciéndoles de que lo van a extrañar porque con él tomaban todos los días y es la fecha de hoy día y acá está la foto del señor y bueno, acá le han puesto un sello para que nadie pueda entrar en este sello es que prácticamente él ha vivido solo y no puede entrar nadie y acá están todas las cosas parece que fue una muerte súbita porque hay restos de comida, de trago todo esto ha sido una cantina, como te repito, hasta mira sus zapatos y bueno, son costumbres, notitas ¿no? esto ha sido, hoy día estamos 13 de septiembre y hoy día 13 de septiembre parece que ha sucedido recién esto y bueno, estando en Alemania puedes encontrar estas costumbres que normalmente uno cree que son costumbres de hace muchos años, ¿no? a ver, tengo una opinión esto se llama Foftein, esta cantina Foftein significa 15 minutos que la gente siempre dice si ellos tienen una pausa para tomar algo claro, y esos 15 minutos a veces se convierten en horas ¿no? la última, la última, la última y bueno, acá hay un resultado de unas estadísticas es un número increíble pero la gente que toma mucho y fuma mucho muere a los 58 años ¿no? y esta es la edad que tenía este señor exactamente 58 años bueno, algo más así que deja de tomar y deja de fumar para vivir más años fíjense